Ah, no lo sé. ¿Si Amity ve eso? ¡Muy lenta! ¡Te descubrí! ¡Ah! Las abominaciones son incapaces de alimentarse. Por lo tanto, concluyo que el ser que está dentro de la anfora no es una abominación. ¡Ah! ¡A-A-Amity! Silencio, brujate bajo del promedio. Veamos qué tenemos aquí. ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-M! ¡A-a-A-A-A-A-A-A-A-A-A-〜m! ¡Eso es! Muy bien, parece que es una abominación, pero para estar segura quiero hacerle más pruebas. Ehm, Amity… ¿Es necesario esto? Por supuesto, así poder reputar tu mentira y lograr recuperar la estrella. ¡Suscríbete!